Hace poco hice un vídeo hablando sobre la comunidad más tóxica del mundillo de los videojuegos. En ese vídeo hablaba de Dead by Daylight y daba las razones por las que creía que este juego era más tóxico que League of Legends, Counter Strike o Dota 2, por poner algunos ejemplos. El caso es que en ese vídeo muchos me comentasteis que efectivamente había videojuegos con una comunidad mucho más tóxica que Dead by Daylight. Pues bien, he decidido hacer un vídeo en el cual os voy a ir comentando y os voy a ir enumerando aquellos juegos que me parece que tienen la peor comunidad o la más tóxica de todo lo que nos rodea. Realmente no son todos los juegos que voy a nombrar online, así que no tengáis como premisa el hecho de que cualquier juego con una vertiente online y sobre todo competitiva va a ser un juego que entre en un vídeo como este. El caso es que vamos a ir viendo poco a poco todos esos juegos, sabiendo obviamente de que me dejaré algunos en el tintero y espero que vosotros me comentéis cuál de ellos debería aparecer también en un vídeo como este. Así que, ¡vamos a comenzar! Y voy a comenzar con Rainbow Six Siege, un juego al que le dediqué bastante tiempo y eso que de primeras no me gustó realmente. Pero poco a poco te vas dando cuenta de lo bien pensado que están tanto sus mapeados como los agentes, las habilidades de cada uno y te va enganchando. Te va enganchando hasta que te das cuenta de la comunidad que se mueve en el mismo, tanto en partidas casuales como en partidas competitivas. Las casuales, como ya sabréis, es un nido de toxicidad pero prácticamente en casi todos los juegos de esta lista que vais a ver. Pero aquí el problema viene en las partidas competitivas, partidas que supuestamente son algo más serias o donde juega gente que a priori debería ser algo más tolerante. Y resulta que no, este juego se ha convertido en demasiado elitista y todo aquel que entra en una partida y comete cualquier error por mínimo onimio que sea, va a recibir el hate de todo el resto de su equipo. Hasta tal nivel de incluso amenazas, hasta tal nivel de incluso intentar ser baneado o que te maten directamente de nada más comenzar la nueva ronda por parte de tu equipo, aunque esto suponga que tu equipo pierda realmente. Es curioso como al final este juego puede sacar lo peor de cada jugador y de cada jugador realmente que sabe jugar, aquí está el gran problema. Un jugador que ha invertido tantísimas horas en mejorar su habilidad, en mejorar sus tácticas, que obviamente ha tenido un proceso de aprendizaje, no puede soportar que alguien que recién está empezando cometa ciertos errores. Por eso que yo califique a Rainbow Six Siege ya no solamente como un juego con la comunidad tóxica, sino también un juego con una comunidad muy intolerante para aquellos que comienzan a jugar. Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V, obviamente en su vertiente online. Es curioso el caso de este juego, porque sí, Grand Theft Auto V es un juego que en su vertiente online nos puede ofrecer infinidad de horas de diversión, imaginaos. Lo que es hacer misiones con vuestros amigos o con gente de todo el mundo. A priori esto parece una idea increíblemente buena, ¿verdad? La realidad es otra muy distinta. Y no hace falta nada más que entremos a cualquier sesión privada para darnos cuenta, como seguramente nada más entrar recibiremos odio, recibiremos insultos y nos echarán automáticamente dicha misión. Eso si no tenemos suerte. Si tenemos suerte, lo mejor que nos puede pasar es que nos maten una y otra y otra vez sin motivo alguno. Eso por no hablar de la ingente cantidad de jugadores utilizando hacks que hay en este juego. Es decir, trucos para tener vida infinita, munición infinita, matarte de un tiro, poder volar, etcétera, etcétera. Así que imaginaos lo que puede ser adentrarse en el modo online de este juego, creyendo que te vas a divertir como nunca y recibiendo tantísimo odio y tantísima toxicidad por parte de los jugadores que ya llevan jugando bastante tiempo. Esto me da a mi que pensar, y como siempre voy a hacer en cada uno de los juegos, que realmente GTA V Online tiene la comunidad más infantil. Y no hablo por rango de edad, sino por la inmadurez que parecen tener los jugadores de GTA V Online. Ojo, hablo en términos generales y a lo largo del vídeo siempre hablaré en términos generales. También hay muchos casos de gente que ha entrado a GTA V Online, ha encontrado un grupo de gente bastante sana y se ha divertido como nunca. Obviamente también existen ese tipo de casos. Fire Emblem. Impactante me resultó el saber cómo era la comunidad de esta saga de juegos. Sí, como estáis viendo hasta ahora y veremos más adelante, la inmensa mayoría de juegos que generan una comunidad tóxica, se trata de juegos que están íntegramente metidos en el terreno online, es decir, que hay competitivismo. Pero Fire Emblem no es un juego que funcione de esa forma, es un juego de estrategia y su vertiente realmente es la de single player. Pues bien, llegamos al punto en el que comienzas a indagar sobre cómo es su comunidad y te das cuenta de lo siguiente. Y voy a poner un ejemplo con Pokémon, dado que Fire Emblem es una saga muy conocida, pero no muchos jugadores también la conocen. Así que pongo este ejemplo con Pokémon para que os hagáis una idea, ¿vale? Hacemos un simil. Imaginaos cuando salió Pokémon la primera edición, Pokémon azul, Pokémon rojo. Y que por el mero hecho de compraros una edición que no fuese la de otra gente, la de otros jugadores, esos otros jugadores os insultasen, recibieseis mucho hate e incluso amenazas. Luego fueron saliendo sucesivas nuevas generaciones de Pokémon y que por el hecho de tú decir cierta generación fue mejor que otra, recibieseis también hate, amenazas, insultos, vejaciones, etcétera, etcétera. Total toxicidad. Pues eso es lo que está pasando con la saga Fire Emblem en la actualidad. Por el mero hecho de decir que los antiguos juegos de Fire Emblem son mejores, vas a recibir el hate abusivo y total de las nuevas generaciones. Y viceversa, hay una especie de guerra civil entre ambas generaciones, entre diferentes tipos de juegos de una misma saga. De ahí que sea, digamos, en este punto, algo más grave, dado que es un juego cuya vertiente es realmente el single player, pero su comunidad está generando toxicidad con su propia y misma saga. Es increíble lo que está pasando y por ello que la haya puesto en este vídeo. Si es cierto que, a grandes rasgos, es una comunidad bastante más sana que la de League of Legends, por ejemplo, o de lo que acabamos de hablar, de Rainbow Six Siege. Pero es curioso también el caso de que siendo un juego single player ocurra este tipo de comportamiento y tenga este tipo de toxicidad entre sus mismos jugadores. Vamos ahora con Gears of War, un juego cuya vertiente online es prácticamente igual de importante que su historia, que su vertiente offline. De hecho, fue el juego que explotó realmente el tema online en Xbox 360. Y aquí viene el gran problema. Muchos estaréis pensando, bueno, pues como todo juego online, su comunidad también es bastante tóxica y aquellos que te ganen te insultarán, aquellos a los que les ganes te insultarán también porque no saben perder o no saben ganar. Sí, efectivamente, podríamos resumirlo así. Pero aparte de eso, aquí hay un punto extra. Y es el hecho de que la comunidad de Gears of War está siempre en contra o en lucha continua con los desarrolladores del juego. Ya no solamente se meten contra los propios jugadores, sino también contra aquellas personas que han creado el juego. Cierto es que puede haber algunos movimientos, algunas políticas, algunos cambios en Gears of War que no gusten a los jugadores y eso sea criticable. Hasta ahí todo bien y es normal. Pero donde Gears of War o su comunidad se desmarca de otras comunidades de otros videojuegos es el nivel de hate que tienen los jugadores hacia estos creadores, llegando incluso a amenazas de muerte, a ponerse de acuerdo en foros para intentar buscar el domicilio de estos creadores e ir a hacerles diferentes cosas para nada buenas. Y claro, llegado a este punto, se genera un pez que se muerde la cola y todo lleno de toxicidad. ¿Por qué? Pues porque los creadores al final no van a escuchar a los jugadores dado este hate que están recibiendo. Ya no hay feedback dentro de la comunidad de jugadores creadores. Así que se crea un juego realmente estricto, donde el creador va a hacer lo que quiera, no va a escuchar a la comunidad. Y por ende la comunidad se va a poner más en contra de los creadores y como digo, el pez que se muerde la cola que cada vez se va haciendo más y más grande. Como digo, esto sin contar con el mal endémico de todo juego online, de jugadores tóxicos contra otros jugadores, porque han fallado, porque están perdiendo, etcétera, etcétera. Y junto con eso también parece ser que la comunidad en general de Gears of War es bastante perezosa en todos los sentidos. Como que quiere que se lo den todo mascado, incluso en el terreno de hacer algún tipo de guía, algún tipo de vídeo, no se esfuerzan demasiado. Esto, digamos, es un mal endémico de este tipo de saga, no se sabe muy bien por qué, pero es cierto que Gears of War es uno de esos juegos que pese a ser un auténtico juegazo, tener un muy buen sistema online, han generado este ambiente tan sumamente nocivo. Y llegamos a Undertale. Atentos, atentos que se viene uno de los juegos con las comunidades más tóxicas e intolerantes que vais a ver en la vida. Undertale es un juego para un jugador, como ya sabéis, y aquí estaréis pensando, bueno, pero entonces, ¿qué comunidad tóxica va a generar si no tiene vertiente online ninguna? Pues como sabéis, Undertale es un juego que está construido alrededor de un arco argumental de personajes muy bien desarrollados y muy emocional también, cuyos finales son muy diferentes, tanto si elegimos la ruta neutral, ruta genocida o ruta pacifista. Aparte de eso, Undertale se ha ganado el título como ser uno de los mejores juegos, tanto de la generación en la que salió, como del universo o el mundillo de los videojuegos. Es uno de esos mejores juegos de la historia. Y esto, aquellos seguidores de este juego, aquellos a los que realmente le gusta Undertale, es algo que es sacrosanto, podríamos decirlo así. Es decir, Undertale es el mejor juego jamás hecho. Sin opción a réplica, sin opción a crítica. Y junto a esto, se ha generado, digamos, una serie de normas, de reglas que hay que cumplir por todos aquellos que jueguen Undertale. Los verdaderos fanáticos han impuesto una serie de pautas que hay que seguir para todos aquellos que se inician o hacen su primera run en Undertale. Como por ejemplo, que la primera partida tiene que ser en pacifista. No puedes hacerte una ruta genocida según comienzas a jugar Undertale. Ni mucho menos subirla a YouTube o cualquier otra red. ¿Por qué? Pues porque serás insultado, amenazado a niveles estratosféricos. Y obviamente, ni se te ocurra criticar ningún aspecto de este juego porque es perfecto en todos los sentidos. Guiño, guiño, codo, codo. Ya sabéis lo que quiero decir. Puede que este juego en España no haya causado tanto revuelo o sea tan estricto por parte de los fanáticos que lo siguen. Pero si nos vamos a América del Norte, veréis una corriente, una marea de hate hacia toda la gente que no se rige por esas pautas o que critica dicho juego. Es decir, que aquí digamos que se ha formado una especie de secta alrededor de un juego que lo ha puesto en un altar y que obliga a la gente que lo juega a jugarlo de cierta forma sí o sí. Como subas cualquier vídeo a YouTube haciendo la primera run como ruta genocida, prepárate para un aluvión de dislikes, prepárate para un aluvión de críticas hacia ti, de amenazas, de insultos, de vejaciones, con mensajes llenos de spoilers de lo que te pasará más adelante en el juego para arruinarte tu experiencia dado que lo estás jugando no de la forma que estos fanáticos quieren que juegues y de mensajes privados seguramente también amenazándote de muerte. Así que como veis, sí, Undertale es un juego single player, pero no por ello está exento de recibir una comunidad totalmente tóxica. Vamos ahora con Call of Duty o Call of Duty o como queráis llamar esta saga. Una saga que tiene el honor de ser, creo yo, la primera que dio a conocer el término toxicidad o comunidad tóxica. También el término niño rata, pero eso digamos que lo comparte en parte con Minecraft o incluso con League of Legends. Todo lo que diga de esta saga creo que ya lo sabéis más que de sobra. No voy a descubrir nada nuevo. Sabéis de críos de 8 años insultando de una forma que ni un hombre de 50. Y donde cualquier hombre de 50 años insultaba de igual forma a un crío de 8 sin saber que ello podía tener consecuencias muy negativas. Es decir, que el odio, la toxicidad y la palabra campero de mierda campeaba a sus anchas por ese juego. Un juego en el que el sentido común y la educación se pierden en pos del odio. Si matas mucho es que estás usando hacks. Si matas poco es que eres muy malo jugando. Y así sucesivamente con todo tipo de acciones dentro de este juego. Hasta tal punto incluso he llegado a los insultos más personales donde seguramente te encuentras a jugadores que le van a desear lo peor a tu familia o bien que contraigas alguna enfermedad incurable o bien que seas abusado por alguna persona. El caso es que como estáis viendo Call of Duty es ese tipo de juego, ese tipo de saga cuya vertiente online es un nido de toxicidad total y que si comienzas a jugar ahora prepárate para lo que se te viene encima. Ten paciencia, ten temple y mutea el chat de voz. Y llegamos a Sonic. Mira que Sonic a mi me encanta tanto como mascota de SEGA como por los juegos que tiene en su haber. Algunos mejores, otros peores, pero en generales me han gustado muchísimo, me han divertido muchísimo de los mismos. Pero su comunidad, su comunidad es otra cosa muy diferente. La comunidad de Sonic mezcla diferentes comunidades tóxicas de otros juegos. Por ejemplo, la comunidad de Undertale, aquellos jugadores que te dicen qué tipo de Sonic tienes que jugar, cuál es el único Sonic bueno que debes jugar y de qué forma debes jugarlo. También mezclan comunidades como la de Gears of War, aquella comunidad que se enfrenta a sus desarrolladores diciendo que este Sonic es peor o este es mejor, este Sonic tiene los ojos de un color diferente y por ende no me gusta, este Sonic tiene los brazos más largos y por ende no me gusta, este Sonic utiliza diferentes power-ups que esto no existe en realmente la franquicia de Sonic original, este Sonic no me gusta porque habla de diferente forma o porque tiene un actor de doblaje diferente, queremos que nos hagas un Sonic diferente, por ejemplo, queremos que nos hagas un juego de Shadow y luego nos quejamos del mismo, esto ha pasado en la comunidad de Sonic. Todo esto da como resultado que la comunidad de Sonic es donde más odio se genera. Digas lo que digas, vas a tener a un fan de Sonic criticándote de la peor forma posible. Que te gustan los primeros Sonics, los clásicos, los nuevos fans de Sonic te van a criticar por todas las formas posibles. Que dices que los nuevos Sonics también tienen algo bueno que aportar, vas a ver lo que te cae encima, amigo. Que dices que un Sonic con los ojos de tal color o con la voz de tal actor de doblaje te gusta más que otro. ¡Ay, atente a las consecuencias! Y como digo, me da muchísima pena sobre todo en este caso, dado que Sonic es una de esas sagas a las que le tengo especial cariño, pero en la que no se puede abrir la boca por ningún motivo y bajo ningún concepto, sea el que sea, sin recibir tu dosis de insultos, de crítica y de crítica sobre todo destructiva. No, lo siguiente, una pena, la verdad. Y llegamos a la saga Souls. ¿Qué creéis? ¿Que no iba a criticar a esta saga? Una saga que tristemente ha generado una comunidad de elitistas y sobre todo de tóxicos en la vertiente online como no hay otra últimamente. Pues sí, tristemente es lo que ocurre. Dark Souls, como ya sabéis, tiene dos vertientes. La vertiente offline, el pasarse el juego normal, un juego que es muy difícil o por lo menos cuya dificultad se pasa de la media y por ende se ha generado este tipo de jugador elitista, un jugador bastante prepotente que cree que por haberse pasado cualquier título de la saga Souls, ya sea de modo normal, ya sea nivel 1, ya sea sin arma, ya sea desnudo, ya sea como sea, se cree que es muy superior al resto de jugadores que no lo han hecho. Se genera esa prepotencia, como digo, ese elitismo, ese don divino que parece envolverles a todos aquellos jugadores que se han pasado cualquier juego de la saga Souls que se creen muy superiores al resto. Esto en cuanto a vertiente, digamos, offline. En cuanto a vertiente online, invasiones, uno contra uno, tanto cooperativo como incluso arenas, ocurre prácticamente lo mismo. No en tanto elitismo, pero sí en tanto toxicidad. Aquellos a los que invadas seguramente van a hacer todo lo posible por matarte rápidamente. Aquellos a los que te invadan también van a hacer lo mismo. Y donde el honor que antes sí que estaba o poblaba toda la saga Souls, algo de lo que nos enorgullecíamos, de poder decir, oye, nuestra comunidad se basa en el honor, se ha ido perdiendo poco a poco. Cierto es que el honor pues es algo que se impone en el juego como una regla que no el propio juego te la da, sino que han sido los jugadores las que los han creado, el saludarse, el hacer combates uno contra uno, el dejar que el enemigo se cure para hacer un combate lo más igualado posible. Fueron unas reglas establecidas por los propios jugadores, pero que estaban bastante bien, que enriquecían lo que viene a ser la experiencia online. Eso, como digo, se ha ido perdiendo y ahora mismo es todo combates deshonorables e incluso con bastante gente utilizando hacks, utilizando trucos para tener vida infinita, estamina infinita, etcétera, etcétera. Al final, lo que ha provocado es que por estas dos vertientes la comunidad general de la saga Souls pues como digo sea una de las más tóxicas, elitistas y sobre todo negativas o nocivas del mundillo de los videojuegos. Ahora, tocaría hablar de Death by Daylight, pero resulta que tengo un vídeo íntegro hablando del mismo juego, por lo que en este punto os instaría a que fueseis a ese vídeo para saber lo que opino del mismo, para saber de la comunidad que maneja, una comunidad realmente tóxica, una comunidad que sabe que puede hacer daño y lo va a hacer siempre que tenga la oportunidad. Y por cierto, hablando de comunidades elitistas, había un juego el cual no tenía en cuenta, no tenía pensado mencionar en este vídeo, pero me lo comentasteis, estuve indagando, estuve buscando información y efectivamente, es un juego al que yo le dediqué infinidad de horas, ese juego es World of Warcraft. En mi día, realmente no noté nada de esto, pero parece ser que poco a poco la comunidad fue cambiando hasta día de hoy, donde como digo, el elitismo es lo que impera. Por ejemplo, no estás jugando una clase correcta en dicha mazmorra, se te insulta y se te echa del grupo. No eres 20 puntos más altos de lo que la mazmorra requiere, lo mismo, se te insulta y fuera. El jefe no está muerto ni medio segundo antes de lo que debería estar muerto, lo mismo, se te maldice, se te insulta y fuera del grupo. ¿Que no haces la rotación exacta y perfecta que tiene que hacer tu clase de personaje? Exactamente igual, insultos y fuera de este gremio, fuera de esta banda, fuera de este grupo, fuera de este clan, fuera de todo. Es decir, aquí solamente juegan personas que lo saben hacer todo perfecto, si no, no eres digno jugador de WoW. Y si esto es así tal día de hoy, me da mucha pena todos aquellos que quieran iniciarse en este tipo de juego porque realmente es un gran juego online, te da una gran experiencia, pero su comunidad puede darte lo mejor y lo peor. Y llegamos al final del vídeo. Seguramente, si os digo ¿Cuál pensáis que es el juego con la comunidad más tóxica? Apostaría a que el 99,9999% de vosotros diríais el mismo juego, League of Legends. Liga de leyendas, efectivamente. Este juego es considerado por todos, por la inmensa mayoría de jugadores y medios como el juego con la comunidad más tóxica del mundo y es cierto, si nunca has jugado a League of Legends yo te insto a que probases alguna partida. ¿Por qué motivo? Porque el juego realmente es bueno. Ok, la base del juego es bastante atractiva, bastante adictiva, está bastante bien hecho, pero el problema es su comunidad. La comunidad es lo peor del mundo. Ya hemos estado hablando de diferentes juegos con comunidades muy malas, muy tóxicas por diferentes motivos. Juegos single player, juegos multiplayer, juegos que ya se conocían, eran reconocidos por su comunidad tan tóxica como era Call of Duty. Pero llegamos a League of Legends y todo eso se junta y se potencia. Aquí no vas a encontrar solamente insultos y amenazas, sino por actos que ya no tienen ni sentido ni objetivo. Esto unido a todo el racismo y sexismo que queráis, todo eso también está en League of Legends. Cualquier partida os va a dar lo peor del ser humano y os lo digo así, tomáoslo al pie de la letra. Lo peor que penséis de acto en cuanto al ser humano se refiere, lo vais a encontrar en este juego. Es el máximo exponente. Como digo también, con actos que no tengan sentido. Lo mismo, vuestro equipo va ganando, va todo perfecto, pero por cualquier acto, cualquier eventualidad, hay un jugador que se enfada, ya sea porque su jungla no le gankea o porque su support no le está haciendo del todo bien o porque su ADC no le está haciendo del todo bien y opta simplemente por irse a FK en el mejor de los casos, es decir, abandonar la partida provocando que tu equipo realmente sea imposible que gane o bien en el peor de los casos y tristemente el más común que se ponga a morir intencionadamente lo que hace que el equipo enemigo gane ventaja y acabe ganando la partida, obviamente. Así pues, como veis, League of Legends es el sumum de la toxicidad y esto es algo conocido. Creo que el principal motivo por esto es porque obviamente no existe un sistema que de verdad castigue como tiene que hacerlo a los jugadores que tengan este tipo de comportamientos. Hay un sistema que funciona por lo menos algo mejor que el de Counter Strike pero digamos que tampoco está al nivel de la comunidad que tiene que controlar una comunidad tan sumamente tóxica con un sistema demasiado permisivo. Así pues, League of Legends es el juego más tóxico que jamás hayáis visto o que podáis probar. Sí, y con esto llegaríamos al final del vídeo. Aquí muchos estaréis pensando a ver Acre, te has dejado a Counter Strike por ejemplo o a Dota 2 o incluso a Fortnite por decir y tengo que deciros que sí, son juegos que básicamente su comunidad es prácticamente un calco de Counter Strike a Call of Duty por ejemplo de Dota 2 a League of Legends es un simil muy muy grande por lo que se sobreentiende que este tipo de juegos maneja prácticamente la misma comunidad de los títulos que hemos dicho en este vídeo. De Fortnite por ejemplo pese a ser un juego que a priori puede parecer que tenga una comunidad extremadamente tóxica no lo es tanto realmente pero bueno así pues también os diría que vosotros en los comentarios me pusieseis que juego merece también el ser nombrado en un vídeo como este así que sin más espero pues que os haya gustado espero pues ver vuestros comentarios y nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima gente ¡Adiós!